Resulta que me encontré con mi hijo de 12 años, despierto, porque quiere desafiar los mitos que hay sobre la mala suerte. Bueno, pues allá vamos. Vamos a ver de qué se trata. Y feliz viernes 13 para todos. Hola, hijo. Hola. ¿Quieres decir algo? ¿Una introducción o algo? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto de viernes 13, de desafiar las cosas que se dicen que son de mala suerte? Porque no crees en la mala suerte. ¿No crees en eso? Ok, pues ahí tienes la escalera. Dice que tienes que pasar. A ver, ¿qué son lo que tienes que hacer? Walk under it. Ok, pues ponla ahí para caminar por abajo de ella. Ok. Cada vez. ¿Cómo se está pasando por abajo de la escalera? Ahí ponle, pásale por ahí. ¿Cómo se está pasando por abajo de la escalera? Muy bien, ahí está pasando por abajo de la escalera. Y mientras grababa me di cuenta de esto que está aquí. No sé si alguien lo alcance a presenciar. Esto es en la madera. Yo veo una cara. A ver, alejemos la cámara. Vamos, la de otro ángulo. Muy bien. Y ahora aquí estamos con el gato negro. Si le pueden ver sus ojotes al gato negro. Ahora me salió que también pararse en la banqueta estrellada también es de mala suerte. Pues vamos a ver. Este no va caminando, va corriendo. Pues no creo en la mala suerte, pero ya comenzó la mala suerte. Porque ya recorrimos desde allá hasta acá y todo ese otro tramo. Estamos buscando un pedazo de banqueta que esté estrellada y no hay nada. Todo está muy bien. No hubo banqueta. Banqueta quebrada. Ni modos, será en otra ocasión. Allá va, miren. Sigue buscando la banqueta que esté quebrada. Bueno, ya hemos llegado aquí a otra banqueta. Y aquí encontramos una. Ok. Esta banqueta de aquí está quebrada. Pues párate en la banqueta quebrada. Esa yo no me la sabía. Vámonos. Ok. Creo que ya es todo. Denzel, ¿dónde estás? ¿Quieres decir algo? Sí. ¿Qué quieres decir? ¿Ah? So we couldn't do all of them because... Dilo en español. No podemos encontrar un espejo. Ok. No pudimos encontrar un espejo. Ese va a quedar pendiente para el siguiente... Viernes 13. Y los dejo con esa imagen que apareció en mi patio trasero. Es para una cara. Yo sigo insistiendo que... Se ve una cara. Pero... Adiós. Adiós. Adiós.